El cantante Julio Preciado se viste de luto después de enterarse de una dolorosa pérdida, pues su colega y amigo, Gerardo López Torres lamentablemente partió de este mundo. Por medio de su cuenta de Instagram, Julio Preciado dio a conocer la lamentable noticia con el siguiente mensaje, hay noticias con las que uno no quisiera despertarse. Esta mañana la muerte sorprendió a Gerardo López, un joven mazatleco con mucho talento en la música y ganas de triunfar. Descansa en paz querido amigo. Otros amigos del artista también compartieron la sentida pérdida en sus redes sociales uno de ellos fue Carlos Sarabia quien compartió el siguiente mensaje Que tristeza me da enterarme de estas noticias y más cuando son de alguien a quien me unió un cariño y algunas aventuras Un joven con hambre de triunfar y demostrar lo que podía hacer en el mundo de la música de banda Sin embargo, lo único que resta es honrar su vida como la de muchos compañeros haciendo lo que ellos harían Dar mucho en esta vida y sobre todo disfrutarla al mil por ciento Dios esté a tu lado amigo Hoy renaces a la vida eterna Mis condolencias a la familia y pronta resignación Depp mi amigo Gerardo López Julio Preciado también compartió una foto muy antigua de su amigo Gerardo López Y casi de inmediato los comentarios se hicieron presente El mejor intérprete de la canción del coyote Depp Descanse en paz Y que Dios les dé a su familia la fortaleza suficiente para superar su pérdida Sin duda un gran intérprete de la música de banda y una gran persona Son algunos de los comentarios que se puedan leer Cabe destacar que hace algunos días el fallecido cantante Gerardo López Compartió por medio de una publicación detalles sobre la grabación de un nuevo video El cual hacía en vivo Lamentablemente Gerardo López sufrió de un paro cardíaco El cual terminó cobrándole la vida Dejando las almas de muchos amigos y seguidores inmersos en el dolor de una gran pérdida El cantante Gerardo López era procedente originario de Mazatlán Sinaloa el cual en 2005 se coronó como el rey del carnaval internacional de Mazatlán Después de derrotar a su rival en el evento Carlos Saravia En ese entonces ex vocalista de la banda El Recodo Sin dudas Julio Preciado recibió un golpe muy duro Tras ver a quien en vida fue su gran amigo y quien partió de este mundo Y no dudó ni por un segundo en expresar su sentimiento Y compartir su dolor junto a sus seguidores y amigos cercanos Cabe destacar que esta tragedia ha demostrado por un momento El gran gesto de amistad y profundo cariño y afecto entre Julio Preciado y Gerardo López Quienes debido a este trágico desenlace se separaron Por otra parte Julio Preciado pudo darse cuenta de que cuenta con el apoyo total de sus seguidores Los que por medio de comentarios no solo expresaron sus condolencias a la familia de Gerardo López Sino que también hicieron sentir su apoyo total a su ídolo Julio Preciado en los momentos de dolor que está viviendo Los comentarios están abiertos Suscríbete para más noticias